Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Phil Monteca, ¿cómo le amanez? Un poco ídolo del golpe que me dio usted para hacer una parodia del Esláptico ayer, pero bien, bien. Se trataba de explicar, digamos, que la naturaleza del Esláptico tiene una raíz más o menos violenta. Es todo lo contrario del estilo del cómico del cual vamos a hablar hoy. Absolutamente contenido y tranquilo. Muy dulce, muy dulce. Un tipo que se llamaba Harry Landon, que realmente fue para mi gusto, digamos, un actor absolutamente sublime. El estilo cómico de Harry Landon, en general, los cómicos de los que estamos hablando comparten esto, pero nadie puede hacer el tipo de comedia que hacía Harry Landon. Es decir, la cara que tenía y los tiempos que manejaba, era como Antonioni en el cine cómico. Es decir, pequeños gestitos, situaciones muy delicadas, no hay corridas, o sea, no. El tipo realmente era un gran actor de cine cómico, no era un payaso, digamos, a pesar de que se le llama el payaso olvidado porque si hay alguien que quedó olvidado en la historia de los grandes cómicos de cine mudo, fue Harry Landon, que le fue pésimo, pobre, cuando tenía todo para que le fuera mucho mejor. Sí, y durante muchos años fue muy difícil ver su cine y recién en las últimas décadas, digamos, se ha podido rescatar su obra y valorar el trabajo de él como intérprete porque fundamentalmente fue un actor. Su problema, dicen los que trabajaron con él, fue creerse que también era un creador, cuando en realidad él siempre trabajó con un equipo de gente. Fundamentalmente Frank Capra. Sí, parece que tenía un ego tremendo, cosa que uno no nota para nada viendo sus personajes, ¿no? Que son pura dulzura. Y realmente enternece, enternece. Me parece que el tipo se la creía bastante, ¿no? Y de hecho, en un momento que tuvo la suerte de juntarse con un genio como era Frank Capra, director al cual le vamos a dedicar una semana entera, seguramente este año, en un momento parece que se la creyó y lo echó o se peleó y ahí realmente perdió la oportunidad. Se complicó porque su papel fue una composición que en parte era propia, digamos, pero que en parte también era de Capra. El personaje había sido ideado por Capra y por dos Gagmen, dos escritores que trabajaban con Capra en equipo. No fue Capra solo, digamos, aunque después Capra le guste. Capra también tenía... Otro más, ¿no? Sí, el ego de Capra iba en sí de cara al lado de él. Capra trabajaba en esa época junto con Harry Edwards, que después también dirigió Comedias, y Arthur Ripley, que dirigió, entre otras cosas, una película de culto que se llama Thunder Road con Robert Mitchum, que Robert Mitchum canta la banda de sonido y qué sé yo. Sí. Entre los tres, Arthur Ripley, Frank Capra y Harry Edwards compusieron, junto, por supuesto, con Harry Landau, al personaje. Entonces, cuando él tuvo el éxito que le permitió independizarse económicamente, bueno, se transformó en una especie de tirano, y estos tres se fueron, con lo cual su personaje quedó desamparado, porque, digamos, la gente que lo llenaba de contenido ya no estaba allí. Sí. Pero mientras trabajó con ellos, realmente hizo algunas obras maestras en el cortometraje y en el largo, ¿no? Es interesante esto que usted dice acerca de cómo estaba, digamos, tan, digamos, dividida la cuestión de la creación de estos cortos cómicos. Uno que tal vez piensa, bueno, de repente a uno se le ocurría, digo, hago este corto. No, no, no. Era como pasa ahora cuando de repente una sitcom, ya que hablábamos con Charlie Chess de las sitcoms, que hay un grupo de, no sé, ocho guionistas trabajando, que es una cosa casi matemática, porque tiene que todo ser perfecto. Bueno, aquí también ocurría de esta manera. No solamente había Gagmans, digamos, había un director, un guionista. Había, por ejemplo, gente que se ocupaba de los intertítulos, ¿no? De natura especializada. Con grandes intertítulos. Acá hay uno que es maravilloso, que es que la chica de la cual está enamorado el personaje que hace Harry Langdon, que es un soldado no francés, belga, ¿no? A la cual se cartea con una chica norteamericana. Una chica que miraba el mundo con ojos optimistas, quizás porque era ciega, ¿no? O sea, cada intertítulo había un tipo que realmente se ponía a escribir y no solamente hacían ganas las situaciones, el guion en general, la dirección, sino también lo que uno leía, ¿no? Sí, el proceso de escritura, por otra parte, no de los intertítulos que realmente se escribían, pero de las comedias mudas en general, era totalmente distinto de lo que se hace hoy, ¿no? Es decir, hoy es imposible concebir una película cómica o una película de cualquier tipo sin un guion de hierro para poder presupuestarlo. En aquel momento ese guion se edificaba de a poquito filmando, es decir, nunca se ponía sobre el papel más que un boceto de lo que se iba a hacer y después se tenía la ventaja de que los costos en el cine mudo eran mucho más accesibles y lo permitían y el cómico trabajaba junto con los gagmes en el set, en el decorado, hasta que salía la situación que ellos querían. Es decir, se trabajaba, se filmaba, se filmaba, se filmaba, hasta que finalmente el cómico lograba lo que quería hacer y se pasaba a la escena siguiente y se cambiaba el decorado y tal. Pero eran procesos muy lentos, muy cuidadosos, en donde cada situación tenía que estar en relación con la que se había filmado ya y con la que iba a venir. Entonces, era una improvisación hasta cierto punto porque el tipo de comedia que hacían dependía de la improvisación, dependía de lo que el cómico podía hacer sin escribir. Pero al mismo tiempo implicaba un grado de creatividad controlada, digamos, muy fuerte. Vamos a ver entonces El hombre fuerte de Strongman, una película de Frank Capra protagonizada por Harry Landon aquí en Filmoteca.